Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Afganistán, Kabul. Crece la desesperación en Afganistán al dificultarse las evacuaciones. Se presencian grandes multitudes intentando huir en el aeropuerto de Kabul. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Recuerde que lo estaremos leyendo. La desesperación aumentada este sábado en torno al aeropuerto de Kabul en medio del caos que rodea los esfuerzos de evacuación de Afganistán que el presidente estadounidense John Biden calificó como uno de los más difíciles de la historia. Seis días después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán, el flujo de personas que intentan huir de su régimen islamista tiene desbordada la comunidad internacional. Las carreteras al aeropuerto estaban asfixiadas por el tránsito, peatones y puestos de control mientras las familias esperan un milagro para atravesar el entorno resguardado con alambres de púas. El video de un soldado estadounidense que levantó a un bebé sobre un muro en el aeropuerto de Kabul fue el más reciente retrato de la desesperación que viven miles de afganos después de las imágenes de personas colgadas de aviones en pleno despegue. Por favor, por favor, ayúdeme. ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Escribió un hombre que dijo haber trabajado años atrás en la embajada estadounidense en un grupo de WhatsApp en el que las personas comparten información sobre cómo salir. Llevo días intentando llegar al aeropuerto, pero no he podido. Por favor, sálvenme, agregó. Miles de soldados estadounidenses intentan ordenar la llegada de afganos y extranjeros a los aviones, pero el presidente Biden admitió que la presencia de los soldados no garantiza el pasaje seguro. Este es uno de los puentes aéreos más grandes y difíciles de la historia, expresó Biden en un mensaje de televisado. No puedo prometer cuál será el resultado. Helicópteros militares estadounidenses fueron enviados a rescatar a más de 150 estadounidenses que no pudieron llegar la mañana del viernes al aeropuerto, dijo un funcionario en Washington. Fue el primer reporte de tropas norteamericanas que debieron desplazarse fuera del aeropuerto para ayudar a las personas en busca de ser evacuadas. Un civil alemán fue herido caminando al aeropuerto, informó el viernes un portavoz oficial de Berlín. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muchas preguntas abiertas. Gilberto Conde, bienvenido. Gracias por estar aquí en el programa. Un placer siempre estar en tu programa, Carmen. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, preguntas todas las que queramos. Déjame retomar uno de los hilos de lo que se está discutiendo ahora. ¿Cómo es posible que haya ocurrido lo que está ocurriendo en Afganistán después de 20 años de presencia estadounidense, después de una inversión multimillonaria, de todo lo que se sabe significó para Estados Unidos y sus aliados estar dos décadas ahí? ¿Cómo es que todo eso se revierte en días, si acaso semanas, en donde los talibanes fueron con una velocidad enorme recuperando capital tras capital y llegar pues a tomar el poder total de Afganistán? ¿Cómo se explica esto? Es realmente impresionante. Hoy el presidente Biden en su conferencia de prensa declaró que se gastaron probablemente dos billones de dólares en estos 20 años. Es alucinante. Dos millones millones de dólares. Si ese dinero se le hubiera distribuido a cada uno de los afganos, ya estaría Afganistán sería un país rico. Todos los afganos estarían con Estados Unidos. No, es que no lo concibo. Me parece realmente muy impresionante. Estos 20 años tienen que haber cometido errores Estados Unidos muy grandes para que el resultado sea el desmoronamiento casi repentino de todo lo que ellos habían construido en todo este tiempo. La gente está muy molesta, está muy molesta, no digo toda, ¿verdad? Pero grandes mayorías evidentemente no se opusieron a la llegada de los talibán. Están molestos con los bombardeos, las bombas de racimo, las mutilaciones por las bombas de racimo, los drones que atacaban por error, bodas y otras festividades sociales en las que moría todo tipo de gente. Sí hubo avances, obviamente, para las mujeres. Hay una tasa de alfabetización muy superior a la que había 20 años atrás. Sin embargo, muchas cosas se hicieron mal. A ver, ¿hasta dónde crees que estamos entendiendo en los medios de comunicación, las personas que seguimos las noticias, los que estamos reportando lo que ocurre en Afganistán? ¿Hasta dónde alcanza saber que hay una comprensión razonablemente clara, una comprensión de los ejes principales de lo que es Afganistán, de la problemática y de lo que viene para Afganistán? Bueno, yo creo que se entiende bastante poco. Hay muchos prejuicios y muchas ideas construidas con base en la tele, en los medios. Afganistán es un país complejo. Es un país muy rico culturalmente. Tiene todo tipo de lenguas que se hablan. No hay una lengua predominante. Lo que viene para Afganistán es una gran incógnita. Seguramente el poder de los talibán va a ser un poder opresor. Eso no me queda duda. Opresor para las mujeres particularmente, pero no solo para las mujeres. Violaciones de los derechos humanos también creo que va a haber. Sin embargo, no creo que vaya a parecerse ni remotamente a lo que ocurría entre 96 y 2001, cuando gobernaron la vez pasada. Hay, es cierto, una discrepancia entre lo que dicen los líderes, entre lo que desean los líderes y lo que está sucediendo en el terreno actualmente. Yo me pregunto, sin embargo, cuánto tiempo van a poder mantener los talibán, los que están en el terreno, los comandantes en el terreno, cuánto tiempo van a mantener una actitud despótica como la que están demostrando ante manifestaciones o ante antiguos integrantes del ejército que no se han rendido, etcétera. Algo que dijo Biden hoy que es muy importante y que, bueno, no pretendo de que me lo haya copiado a mí, pero sí lo había mencionado anteriormente, es la cuestión de que los talibán quieren, quieren, quieren que funcione su gobierno, quieren que funcione su país y para ello necesitan relaciones internacionales, necesitan relacionarse y van a relacionarse como ya empezaron a hacerlo con China, con Rusia, con Irán, por supuesto, con Pakistán, no me queda duda, pero también con Estados Unidos y la Unión Europea. Yo creo que, bueno, quizás es un poco fantasioso esperar que realmente se puedan poner de acuerdo todas estas fuerzas, todos estos estados, pero podrían hacer algo para decirle a los talibán, si violan los derechos humanos, si violan flagrantemente los derechos de las mujeres, todo esto que ustedes pretenden que haya de cooperación internacional, de reconocimiento, pues no lo va a existir. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.